¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Cogedes! ¡Que viva Margot, nuestra gobernadora! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo está el circuito 1? ¿Cómo está el circuito 2? ¿Cómo está Cogedes? Cogedes invicto, Cogedes invicto, siéntese por favor. Señor, ¡Que alegría estar acá en el estado Cogedes, en reencontrarme con ustedes, mujeres, hombres, trabajadores, patriotas, luchadores invictos, Cogedes. Entonces, estábamos en un acto en Maturín, estábamos en un acto en Maturín, era el primer acto que hacía luego de salir pues de esta enfermedad del COVID. Hoy, y en pleno acto, nuestra gobernadora me mandó un mensaje y me dijo, y me invitó para acá para Cogedes. Yo también, hermano. Así es, así es. Yo también, hermano. Me pasó un mensaje nuestra gobernadora y me invitó para Cogedes, y yo le voy a decir algo. A mí me invitan para Cogedes y dejo lo que estoy haciendo para venirme a Cogedes, aquí a San Carlos, para venirme a todo el estado Cogedes, a darle un abrazo del alma, de hermano, y de agradecimiento por siempre a ustedes, por tanto cariño, y tanto acompañamiento. Y luego de Monagas, por razones obvias, estoy aquí en el estado Cogedes con ustedes. Y escuchando a nuestra compañera de la UBCH, que es la voz de ella, pero estoy seguro que es la voz de las Cogedeñas y de los Cogedeños de todo el estado. Un espíritu combativo. Escuchando a los hermanos y hermanas candidatas y candidatos. Candidatos y candidatas, no para cualquier cosa. Candidatos y candidatas, para ir a la Asamblea Nacional. Este 6 de diciembre los vamos a cambiar. Vamos a cambiar a esa Asamblea Nacional llena de señores de la oposición que se han encargado de ofrecer en venta a nuestro país. Un país que no está en venta. Nosotros no vamos a vender a nuestro país. Allá a ellos que lo han ofrecido. Y allá a aquellos incautos en el mundo que le han creído su cuento. Y nosotros sabemos, hermanos y hermanas, camaradas, compañeros, compañeras. Sabemos lo que significa tener en la Asamblea Nacional al escualidismo mandando allí. Y aquí, cinco años perdidos para la patria. Cinco años. Cinco años a los cuales se han dedicado primero a hacer negocios ellos. Lo dijimos. Estaba Nosliu ahí, creo. Está Nosliu. Cuando me tocó hablar una sola vez, hablé ahí. El 91% de los diputados opositores son dueños de empresas. Es decir, son empresarios. Y empresarias. Los que estaban ahí, los que se van, los que vamos a echar. ¿A quién van a defender ellos? ¿Al pueblo o a los empresarios? Sin duda van a defender a los empresarios, a su gremio. Ellos fueron a... Había gente allí que tenía hasta seis, siete empresas. La mayoría de ellas para chuparse los dólares de Cadivi, del pueblo. Y así llegaron a la Asamblea Nacional. Y en cinco años que tiene esa gente ahí, han aprobado una sola ley. Una. No más. Una sola. Una ley. Una ley que prohibía los teléfonos celulares en las cárceles. Creo que quien la llevó fue Lilian Tintor y que no quería hablar con el esposo. O al revés. No sé cómo fue. Esa fue la única ley que aprobaron. Del resto, intentos por atacar a nuestro pueblo. ¿Recuerdan aquella ley de amnistía que ellos decían que iban a aprobar? Que los perdonaba aún de aquellos delitos que no habían cometido. O sea, la ley se aprobaba ahorita y perdonaba los delitos que se cometerían. Unos vagabundos. Y esos delitos incluían todo hasta el robo que están haciendo en este momento. El robo que han venido haciendo a su propio país, a su pueblo. Mientras tanto, la Asamblea Nacional. Los 15 años que estuvimos nosotros al frente de la Asamblea. Primero fue Lilian Lara, el primer presidente. Después, Amelia, Nicolás, Cilia, Soto Rojas y mi persona. Aprobamos más de 970 leyes. Acompañamos al presidente Nicolás Maduro y al comandante Chávez en todas las propuestas que se hacían para darle a nuestro pueblo la mayor cantidad de felicidad, la mayor suma de felicidad. Por ahí pasaron las leyes del poder popular, las leyes de la economía popular, por ahí pasaron las iniciativas que hizo el comandante Chávez para la ley de la juventud, para darle al pueblo, para la ley del deporte, para darle al pueblo los instrumentos necesarios para la felicidad del pueblo. Con la oposición imposible, ni un embajador siquiera pudo nombrarse de Venezuela en el extranjero, porque eso tiene que aprobarlo según la Constitución, la Asamblea Nacional. A esos extremos llegamos. ...necesidad que este 6 de diciembre nosotros debemos echarlos de la Asamblea Nacional. Los vamos a cambiar y los vamos a cambiar por mujeres y por hombres patriotas. ...comprobados en batalla de los que no guavinean, de los que no van a llegar a la Asamblea Nacional a hacer negocios, a creer que eso es un centro para hacer negocios. Y mire que ha costado estos 5 años, conspiraciones, bloqueos, sanciones, acusaciones contra el país, contra el liderazgo del chavismo, todas ellas agarradas de la nada, pero acusaciones al fin. ...y han llevado al país prácticamente a la quiebra y después inmoralmente comienzan a decir desde afuera, Venezuela cerró las empresas petroleras. ...y ahora, ellos que se han encargado de bloquear a nuestro país y de pasar de tener 56 mil millones de dólares de ingresos a pasar a tener 470 millones menos del 1%, así nos ha tocado trabajar en los últimos años. ...así nos ha tocado y no nos hemos rendido. Y si no nos hemos rendido, jamás nos vamos a rendir, porque si algo sabemos los chavistas es trabajar, es luchar, es persistir y es vencer. ...y quiero además saludar aquí en esta visita a los hermanos y hermanas del gran polo patriótico aquí presentes, de Tupamaro, de Podemos, de Somos Venezuela, de Hora, de la UPV, del MEC... ...¿quién más me queda por aquí? Alianza para el Cambio. ...pero también quiero saludar al PPT que está por allá. ...y quiero saludarlo con mucho afecto y reconocer el esfuerzo que se ha venido haciendo en pos de la unidad, verdadera unidad. ...nadie se deje confundir. Los candidatos y las candidatas de la revolución son los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico, los que van a acompañar al presidente Nicolás Maduro y van a acompañar al pueblo en cada una de sus luchas. ...y quiero saludar a los sectores, veo a mis amigos motorizados, por aquí vieron los cascos. Hoy no pudimos hacer la caravana, otro día la hacemos. A las mujeres cogedeñas que son la vanguardia verdadera de la revolución bolivariana en Venezuela y en Cogedes. ...a los jóvenes, a la juventud, a los hombres de Cogedes, a los campesinos, a los trabajadores, a los maestros, a los educadores, al sector salud. Uno, cuando habla de Cogedes, allá en Caracas, hablamos de Cogedes, hablamos de ejemplo de organización, de organización, de metodología, de trabajo en equipo, de unidad, de fuerza política, de lealtad ante cualquier circunstancia. ...eso en Caracas y en cualquier lugar de Venezuela. Nadie puede negar eso. Nadie puede negarlo. Siéntanse, queridos hermanos y hermanas, orgullosos y orgullosas de ser cogedeños, de ser cogedeñas, de haber nacido en esta tierra. Yo decía, yo debo querer acoger de Cogedes, será por el Cerro del Tiramuto. Yo decía, yo antes, porque del Tiramuto veníamos nosotros en la academia de muy jovencitos, pues, y nos encontrábamos ahí en el PAO, en el Ato Caribe, en el Ato Caribe. Ahí hacíamos las maniobras nosotros. Y uno, en medio de la situación, comenzó a agarrarle cariño, pero no, en verdad, uno le agarra cariño y amor a Cogedes por su lealtad, por su dignidad, por su trabajo, por su don de gente, por el acompañamiento, la solidaridad, la entrega, la lucha y las victorias que ha obtenido Cogedes en cada batalla a la cual le ha tenido que combatir. Ir a la Asamblea Nacional, compañeros, candidatos y candidatas, no es cualquier cosa. Estos compañeros y compañeras que están acá, no es cualquier cosa. Está con nosotros Diva Guzmán, también de la lista nacional. No es cualquier cosa. Asumamos esto como un compromiso de vida. No se va a la Asamblea Nacional para estar guabiniendo. Se va a la Asamblea Nacional para defender los derechos del pueblo y para estar allí, para ser la voz de las necesidades del pueblo. Para luchar, para ser leal al comandante Chávez y al legado del comandante Chávez. Para seguir al frente y en la vanguardia de la revolución bolivariana. Para dar la cara cuando nadie da la cara. Esto que dice la compañera. Que hay problemas, sí hay problemas. ¿Quién los niega? ¿Quién niega los problemas? Pero donde haya problemas, nosotros tenemos moral para dar la cara y presentarnos allí. Y hablar con la gente. Y comprometernos donde tengamos que comprometernos para solucionar los problemas. Debemos agradecer al comandante Chávez que cambió la forma de hacer política. Cambió la forma de hacer política y hoy nuestro partido está, y digo perdónenme los compañeros del Gran Polo Patriótico, pero la plataforma del PSUV está a la orden de todo el Gran Polo Patriótico. Las 261 VCH a la orden del Gran Polo Patriótico. Las 789 calles, comunidades, están a la orden del Gran Polo Patriótico. Los 3.853 calles y jefes de calles a la orden del Gran Polo Patriótico. Porque los votos son, hay que buscarlo en todas las calles, las comunidades, en las VCH. Es una organización presta para la lucha, presta para el combate. Y nosotros si algo debemos hacer en esta etapa, hermanos y hermanas, es aprender a luchar juntos. A andar juntos. Así como dice nuestro eslogan para esta campaña, ven, vamos juntos, es una invitación a qué? A construir la patria, pero a construir la patria en nuestro socialismo. No hay forma que la patria sobreviva en medio del capitalismo. Sería destrozada, sería dividida en pedazos y subastada al mejor postor. Solo en el socialismo nosotros podemos asegurar que tengamos patria para nuestros hijos, para el futuro, para nuestros nietos, para ser ejemplo. Venezuela es hoy, ustedes lo saben hermanos y hermanas, porque de eso tenemos conciencia. Venezuela es el centro de atención, es el centro de las miradas de los poderosos, está sobre Venezuela. Han intentado de todo contra nosotros y no han podido. El 6 de diciembre la oposición va más dividida que nunca. Pero eso no es para confiarnos. Eso no es para decir ya ganamos. Aquí nosotros decimos ya ganamos cuando tengamos todos los diputados y todas las diputadas que estén en juego aquí en el Estado Cogedes. No nos dé pena ganarles todo, vamos a ganarles todo en Cogedes, Cogedes puede ganar todo. En el circuito 1 ganaremos, en el circuito 2 ganaremos, la lista la ganaremos. Cogedes volverás a estar invictos. No caigamos en el chantaje. Si ellos no se prepararon para esta batalla, eso no es culpa nuestra. Nosotros perdimos las elecciones del 2015. Es nuestra gobernadora testigo y diva. Y nos encerramos, nosotros nos encerramos, golpeados moralmente. Una campaña hecha por la derecha sin presentar cara. Nadie sabía quiénes eran los candidatos de ellos porque son impresentables. Son unos pillos impresentables. Hacer esto que nosotros hacemos, que estén los candidatos y las candidatas que den la cara, que le hablen al pueblo, eso no lo puede hacer la oposición en Venezuela. Todos tienen rabo de paja. Todos tienen compromiso con grupos empresariales. Y ellos hicieron una campaña así. Vota por la última cola. No deciden en ninguna parte, vota por Ramos Aluc. Vota por la última cola. Para que no haya más cola. Aprobaremos la ley de la última cola, ofreció uno. La ley de la última cola, imagínense ustedes. ¿Qué pasó? ¡Hola! Y así, así manipularon a una cantidad de gente que se molestó, que no quiso ir a votar y nosotros, el liderazgo, que no tuvimos la capacidad de enviar el mensaje correcto. Eso hay que asumirlo como autocrítica. Y nos dedicamos a organizar el partido. Y de ahí vinieron las UVC, pero necesitábamos aterrizar. Y aterrizamos en las comunidades y luego en las calles. Una estructura completa en todo el Estado y en todo el país. ¿Para qué? Para esta batalla. Y tratamos de hacer todas las alianzas necesarias con los partidos del gran pueblo patriótico para ir unidos a esta batalla. Para ir unidos a esta batalla que nos toca, una extraordinaria batalla por su importancia, por lo que significa y que además, detrás de todo eso, tendrá el sabor de sacarnos el clavo del 2015. Tendrá el sabor de la victoria, tendrá el sabor del regreso, tendrá el sabor de volver a esa Asamblea Nacional y de echar de allí a los ven de patria. Esa será nuestra venganza, echarlos el 6 de diciembre. ¿Y echarlos para qué? Para trabajar más por el país. Para trabajar todos los días por nuestro país, por nuestro pueblo. Ahí está Estados Unidos. ¿Cuándo fueron las elecciones de Estados Unidos? El martes. Martes, miércoles, jueves todavía, y ahí no se sabe quién ganó. Ahí no se sabe quién ganó. ¿Quién ganó en Estados Unidos? No es que eso nos preocupe a nosotros, pero es que ellos son tan habladores de paja que van por el mundo queriendo meterse en los asuntos internos de otros países y son incapaces de dar el ejemplo. Y de ahí salen con todos los rollos a opinar de elecciones en otros países, cuando ellos mismos se están robando las elecciones entre ellos. Son tramposos. Y ahí no gobiernan, presidente, ahí gobiernan las corporaciones. Y después que votaron 140 millones de estadounidenses, eso lo va a decidir una Corte Suprema de 9 personas. O un Tribunal Supremo de 9 personas. Esa es la democracia a la que ellos hablan. Y se sienten con poder para opinar, para decidir, para poner presidente, para quitar presidente. ¿Dónde está Almagro? ¿Alguien sabe dónde está Almagro? ¿Ha escrito algo Almagro en todos estos días? No escribe nada. No le importa. Almagro es bueno para meterse en los asuntos internos de Bolivia y dar golpe de Estado allá. Para meterse en los asuntos internos de Venezuela. Intentar dar golpes de Estados aquí. Para presionar en nombre de los Estados Unidos a los pueblos humildes del mundo. Ese bochorno que está dando Estados Unidos, nosotros tenemos la obligación moral de darle una lección al mundo. Primero, salir a votar organizadamente. Desde que se abran los centros de votación, nosotros debemos ir organizadamente cuidando todas las medidas necesarias de bioseguridad para garantizar la salud de los que vayan a votar. Pero, si hacemos lo que tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer, ir a votar el 6 de diciembre, será más seguro que andar en la calle. Si hacemos lo que hay que hacer. No hay que tener ningún temor. Mira, yo estaba viendo el compromiso entregado en el partido. Y ahí está. Jefe de comunidad. Diosdado Cabello. ¿Cuántas familias viven en la comunidad? Con todos los datos de Diosdado Cabello. ¿Cuántas familias viven en la comunidad? ¿Cuántas... ¿Cuántos votos hay? ¿Cuántos votos duros del chavismo? ¿Cuántos votos blandos del chavismo? ¿Cuántos votos opositores? Ahí está. ¿Cómo se llama? Discriminado. ¿Cuántos votos duros hay en otras UBCH o en otros estados, en otros municipios? Así está. Así hemos venido trabajando. ¿Cómo se logró eso? Visitando casa por casa. Dándole la cara. Y cara por cara. Y caso por caso. Y lo hemos logrado. Si no hubiese sido por la pandemia. Hubiésemos visitado los más de 20 millones. De venezolanos y venezolanas que participarán en estas elecciones. Nos ha parado un poco la pandemia. Pero ahí está un trabajo de base extraordinario. Que nos va a permitir organizarnos para ganar las elecciones. Ustedes saben que uno, gracias a esa estructura. Uno va midiendo. En el estado coge desde el municipio tal. Va bien. El municipio tal va desfasado. Llamamos al jefe del municipio tal. O a los jefes del municipio tal. Inmediatamente se toman las acciones. Y se corrige lo que haya que corregir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Este 6 de diciembre. Corregir los detalles del simulacro. La semana que viene, el próximo 15. La semana que viene arriba o esta. La que viene. El próximo 15 hay un nuevo simulacro. Los detalles que se presentaron deben ser corregidos. Las fortalezas que nos dimos cuenta deben ser potenciadas. Las fortalezas mejoradas. Para lograr un extraordinario éxito. Y nosotros darle el ejemplo al mundo. Y que a las 8 de la noche. El CNE diga. Aquí están los resultados. Tendencia irreversible. Las fuerzas de la revolución del gran polo patriótico. Han alcanzado una mayoría extraordinaria. En la asamblea nacional. Y desde ese momento a trabajar. Desde ese momento a trabajar. A seguir teniendo contacto con los distintos sectores. De la comunidad. A estar presentes. A escucharlos. A ayudar a la gobernadora. A los alcaldes. Yo pido. Miren. De verdad. A los gobernadores. A los alcaldes de Venezuela. Hay que hacerles una estatua. Por el trabajo que han venido haciendo. Y yo pido de verdad. Un aplauso para los gobernadores. Para los gobernadores. Y los alcaldes de Venezuela. Porque son los que están ahí. Alguna gente a veces se molesta. Ayer. Lo decía el comandante Chávez en un video. No es una alcaldía. No es una gobernación. No es una gobernación. Es la revolución. Es la revolución. No permitamos desviarnos del centro del debate. De la lucha. De esa batalla de todos los días. Y sintamos en verdad que lo que nosotros hagamos hoy. Lo que nosotros seamos capaces de hacer hoy bien. Será felicidad para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque no lo tendrán que hacer ellos. Hagamos nosotros el trabajo hoy para que no les toque a ellos en otras condiciones. Condiciones que ustedes saben no serían las mejores. Serían condiciones de persecución. Serían condiciones de terrorismo. De desapariciones. De asesinato. Es una gran tarea, hermanos y hermanas. Cogedes tiene esa obligación de continuar invicto. Yo no tengo dudas de eso. Pero ustedes se han impuesto una nueva meta. La meta es de seis, seis. ¿Cuántos? Tenemos 129 mil votos. 139 mil votos. El circuito 1 va a aportar 60 y pico mil. Y el circuito 2, 77 mil. Algo así es, ¿verdad? Yo creo que van a sacar más. Yo creo que van a superar esa meta. Yo creo que la van a superar. Porque hay un deseo. Y este acto, con todas las condiciones. Me decía la gobernadora que se quedó una cantidad de gente afuera. Que quería estar, pero por condiciones de bioseguridad no podíamos llenar todo el espacio. Este acto aquí, los actos en Caracas, en El Zulia, en Monagas, en Anzuategui, en toda Venezuela han sido extraordinarios. Hay una gran efervescencia revolucionaria. Y hoy día tenemos nosotros oportunidad de devolverle a dos grandes, al comandante Hugo Chávez y a nuestro Darío Vivas, parte de la entrega y de la lucha que ellos dieron durante toda su vida. Que donde estén, vean hacia acá y puedan ver al pueblo de Venezuela con una gran sonrisa, gritando victoria el 6 de diciembre. Gritando los vamos a echar de aquí el 6 de diciembre, para que el mundo sepa que aquí hay revolución. Por ahora y para siempre. Yo no le deseo a la oposición mal, ¿no? Yo le deseo que viva muchos años. Ramos Aluca, viva hasta los 150 años. Y cuando cumpla 150 años, voltee para Miraflores y ve ahí gobernando a una revolucionaria o a un revolucionario, a una chavista o un chavista, para que le jarden el alma. Hermanos y hermanas, asumamos este compromiso. Cuídense mucho, sobre todo eso cuídense. Cuídense mucho, ustedes. Pero asumamos este compromiso del 6 de diciembre. Corrijamos todo lo que tengamos que corregir. Revisemos todo lo que tengamos que revisar. Que revisar y vamos a esta batalla. A esta batalla por una nueva victoria el 6 de diciembre. Que nadie se confíe. Cero triunfalismo. Entrenemos como que vamos a pelear con Mohamed Ali. Así nos estemos enfrentando al más marruñeco de los boxeadores de todos los tiempos. Pero nosotros estamos obligados a entrenar, a prepararnos para luchar contra un gigante que es el imperialismo norteamericano. Y lo vamos a seguir venciendo en nuestro país. Hermanos y hermanas, vamos a la calle. Vamos a la batalla. Y vamos a la victoria. En perfecta unidad revolucionaria. En perfecta victoria revolucionaria. En perfecta lucha revolucionaria. Para obtener este 6 de diciembre. La victoria perfecta. En homenaje a Hugo Chávez y a Darío Vivas. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Cogérez! ¡Que viva Margot! ¡Que viva la Asamblea Nacional! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Que viva la Asamblea Nacional!